Música El día de hoy hemos firmado un importante convenio con el gobierno regional huancabelica convenio que nos va a permitir intervenir en todos los tambos de la región huancabelica con el proyecto huancabelica orgánico, con el proyecto empoderamiento de la mujer huancabelicana y precisamente estos proyectos unidos a las diferentes intervenciones que venimos articulando en la región huancabelica van a servir para que más peruanos y peruanas puedan acceder a proyectos productivos y puedan acceder a los servicios del Estado en salud, educación y otros. Música Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Música Música